Una de las preguntas que me hacen bastante seguido es qué pasa con los bananeros cuando ataca la helada. Vamos a estar viendo si la planta se muere, qué tratamiento habría que hacerle y cómo la vamos a proteger súper rápido con una poda, un cartón y la planta sobrevive hasta la temporada que viene. Para entender qué le pasa a esta planta, te voy a mostrar con el cartón que vamos a estar usando para protegerla, cómo es por adentro. Y si vos te fijás en el bananero, lo que nosotros llamamos tallo, en realidad son todas las bases de las hojas, que acá ya está totalmente helada, pero es esta base de la hoja que se van comprimiendo y forman el famoso tallo que nosotros conocemos. Te lo voy a dibujar por acá. La planta hace esto. Una base de una hoja del bananero sería de esta forma, acá viene así y después viene la hoja del bananero que nosotros conocemos. A lo que nosotros llamamos hojas, pero en realidad la hoja es todo esto. Arrancan todas desde la base porque acá, justamente bien abajo, y es muy parecido a lo que pasa en la cebolla, es donde tenemos la yema que nos va a estar dando origen a todas las nuevas hojas que vayan naciendo y vayan formando el tallo que tenemos por arriba. Por lo general, esta yema la tenemos casi a nivel del suelo, un poquito más por abajo. La planta, y por acá vienen todas las raíces, la planta es súper inteligente. Porque si por acá está al nivel de la tierra y cae una helada, va a quedar siempre esta yema protegida. Y esto es lo que nos tiene que importar a nosotros y más que nada para todos los que vivimos en el hemisferio sur, donde tenemos mucho frío y las heladas. Este es el sector que tenemos que proteger. Entonces, si por ejemplo, a esta planta que tenemos acá, y vamos a ir a esta otra que se vino bastante abajo y que ya la helada la atacó. Y justamente un bananero, el problema que tiene, por el cual se hiela súper fácil, es porque es casi todo agua. No es lo mismo que en el caso de las frutillas que acumulan azúcares para correr el punto de congelamiento del agua, el bananero directamente se nos va a estar congelando y toda la parte aérea se va a terminar muriendo. Entonces, en el caso que el bananero se te haya helado y lo veas de esta forma, esto, la única forma que siga adelante es que lo entres a tu casa. Pero si por ahí tal vez tenés justo el bananero que lo tenés directamente en el jardín o en macetas donde no lo vas a poder mover, si querés podés esperar que esta hoja se termine de helar, pero se va a terminar muriendo como están todas las que están acá alrededor. Entonces, la recomendación es, más o menos por acá abajo, haces el corte. Todo esto, como te decía recién, fíjate que es todo agua. Entonces, ni bien cae la helada, y como es todo agua, se congela súper fácil y por eso vas a ver que el bananero en invierno, cuando vienen las heladas y el frío, se terminan muriendo. Voy a hacer el otro corte en la que está acá al lado. Y vas a ver que por la presión de tu urgencia es muy probable que la parte central termine saliendo, pero ya que está, vamos a ver esto que te comentaba. Ahora, fíjate que el tallo no es un tallo verdadero y está formado por todas las bases de las hojas. Si a esto lo vas cortando de esta forma, acá adentro vamos a tener otra hoja más y otra hoja más, y así hasta llegar al centro. En esta parte central es donde tenemos la hoja que es bien nueva, la última hoja que largó la planta. Está bien verde clarita, pero esto no va a seguir adelante porque la helada la va a terminar congelando. Una vez que tenés el bananero podado de esta forma, y en este caso me traje este cartón donde te mostraba recién, la idea acá es generar estructuras para estar protegiendo estos tallos. A ver, y lo voy a dejar de este lado. Para que el frío caiga por arriba del cono este y se esté yendo por los costados. De esta forma vamos a estar ayudando a esta yema central que tenemos por acá abajo a que siga viva hasta la primavera siguiente. No te preocupes si ves que tu bananero se heló totalmente, que por ahí tal vez no lo estuviste viendo y después de una semana te diste cuenta que la helada lo terminó destruyendo como está este. El bananero resiste por la yema que tiene ahí abajo. Espero que el video de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigas, a tus amigos, y dentro de muy poquito nos estamos viendo con respuestas a todas esas preguntas relacionadas con la biología botánica de tus plantas. ¡Chau! ¡Chau!